Con esta actividad recreativa se dio clausura a una semana llena de actividades en el marco del aniversario número 20 del Liceo Nueva Generación. Fueron muy agradecidos con la comunidad de Barranca Bermeja por el apoyo que recibimos, por las muestras de afecto que nos han dado en esta semana en la que lo dimos todo por las familias que hacen parte de nuestra comunidad educativa. Proyectos de investigación, conciertos musicales, conversatorio con egresados, fueron algunas de las actividades que se realizaron durante esta semana. Sí, pues parte de lo que hicimos esta semana es un reflejo de lo que somos como colegio, ¿no? O sea, no solamente se trata de enseñar un currículo, sino de combinar muchas cosas. Tuvimos actividades, tuvimos un concierto, tuvimos un English Day, tuvimos actividades deportivas, culturales, una noche de gala que se celebró en el Club Infantas. Y en el día de hoy estamos despidiendo con una caravana que se realizó más temprano en la mañana. Vamos a premiar el automóvil mejor decorado, la motocicleta mejor decorada. Y adicionalmente, pues estamos ahorita en el cierre con actividades de integración de padres de familia, estudiantes y personal del colegio. Esta celebración fue un espacio para que los docentes, padres de familia y estudiantes se integraran con ocasión del aniversario de esta institución. Bueno, nosotros invitamos a las familias de Barranca Bermeja a que conozcan nuestra propuesta educativa. Nuestro objetivo principal es formar personas para que sean felices, para que sean exitosas, para que realicen cambios positivos en sus comunidades y que podamos seguir durante muchos años más formando personas de éxito. Personas para el Éxito le seguirá aportando el Liceo Nueva Generación a la ciudad durante muchos años más.